Patrocina los Marca y Opel presentan de tú a tú con Blanca Manchón y John Santacana junto a Miguel Galindo. Segunda entrega. El triunfo. Blanca Manchón es la mejor navegante del mundo. Premio Roles 2010. Número 1 del circuito de la clase RSX en la antesala de los Juegos Olímpicos. El éxito impulsa su vela. John Santacana se afianzó en los Juegos Paralímpicos de Salt Lake City con un oro y dos bronces. Y luego sumaría otras cinco medallas en Vancouver 2010 y en Sochi 2014. Así nos lo cuenta ahora John. La primera es el primer mundial al que fui, que era muy chabada, todavía estaba muy verde. Pasé por el podio y lo miré así como fijamente y dije, para mí mismo, mañana te subirás aquí. Y con esa seguridad, pues al final conseguí ganar una medalla el día siguiente. Otro momento muy importante en mi carrera deportiva, yo creo que fue en los Juegos de Torino en el 2006, cuando dos meses antes me rompí la tibia del Peroné. Y hice una bestialidad de recuperación y en dos meses estaba esquiando y asistí a los Juegos. El ver las gradas, el estar bajando con mayor intensidad a la que estábamos acostumbrados en los dos meses que estuve casi parado, pues para mí fue como más que una medalla. El tercer momento grande de mi vida en Vancouver, cuando ganamos el oro en descenso, y la última y quizá igual más brutal, fue cuando, en los Juegos de Sochi, cuando seis meses antes me rompía el tendón de Aquiles y otra vez en una recuperación exprés y después de una temporada en la que no habíamos competido nada, cuando ya todos los rivales nos descartaban para las quinielas de las medallas, pues llegamos ahí a Sochi y volvimos a ganar y regalé el título en descenso. O sea, que momentos... He tenido, hemos tenido la suerte de que John tiene este carácter también luchador y apasionado, ¿no? Y cuando ha tenido una lesión, o sea, se ha volcado mucho más de lo que cabría esperar para poder recuperarse. Blanca, ¿y cuál ha sido tu gran éxito ese que no vas a olvidar nunca? Una fue el primer campeonato del mundo que gané absoluto, que fue en 2010. Este campeonato estaba el nivel altísimo, entonces la tensión se notaba desde el principio. Ha sido una cosa que nunca he conseguido hacer otra vez, ¿no? Que es como meterme en una burbuja. Y es más, crucé la línea de meta sin saber que había ganado la manga. O sea, había ganado la final y ya ganaba el campeonato. Y fue llegar y ya el ruido de la gente, la prensa, tal, de repente escuché y me dijeron que has ganado el campeonato del mundo. Y digo, ¿qué? ¿Qué? Esa concentración máxima fue algo para mí súper sorprendente. Y después el otro evento así que es súper difícil ganar es el premio a la mejor regatista mundial del año. Es como un acto histórico, ¿no? Una cosa así dentro de la vela porque compites contra alguien que ha dado a lo mejor la vuelta al mundo. Alguien que ha hecho el cruce del Atlántico en solitario, que lo gana una chica y que encima sea de windsurf. ¿Cuál es el momento en el que más disfrutas o más satisfecha te sientes? Cuando consigues una medalla en un mundial, cuando eres abanderada en los juegos, el día que estás entrenando y no te ve nadie pero consigues algo que de repente hasta entonces no habías conseguido entrenando. Yo creo que los deportistas, sobre todo los que realmente amamos el deporte, nos quedamos con las sensaciones de los momentos de eso, de llegar a lo mejor al último día de una competición con esos nervios, con esas horas de entreno que tienes a tus espaldas y que realmente tú solo sabes el sacrificio tú y tu equipo que conlleva ya solamente estar en esa final. Te quedas con los triunfos y con las medallas, pero sobre todo con las vivencias en cada situación, ¿no? Mi madre está viendo los juegos por la tele y yo me pongo a llorar cada vez que sale alguien en el podio, ¿no? Soy súper sensible en ese aspecto y yo siempre me quedo con las sensaciones. ¡Gracias!